Bien, regresamos al majestuoso Estadio Jalisco, en donde bueno, todavía no saltan a la cancha los equipos para los segundos 45 minutos, aprovechamos para mandar verdaderamente un saludo a toda la gente que se está comunicando con nosotros a través de Facebook, en donde bueno, pues damos seguimiento y todo mundo está atento a lo que pueda pasar, ahorita diremos algunos de los nombres, mi querido profe, no estés nervioso, no estés nervioso, va a salir bien el equipo. Esperemos que salgan bien, ahorita decía Pablo que probablemente iba a ser algunos cambios y dijo, no, yo dejaría como están, yo también. En este momento el equipo está funcionando en lo que quiere, en lo que quiere el entrenador, moverle en este momento yo creo que no. Y la otra, como puso jugadores rápidos, rápidos en mitad de cancha para la marca, eso es bueno. No dejan espacio al rival, está desorientado, no saben sitios de media distancia, búscala por arriba, no encuentran. Acuérdate que lo más difícil es estar en ofensiva y abrir un búnker, no es fácil. Un síntoma claro de la impotencia que tiene el equipo rival es que cuando toman la pelota, ya sea por el extremo, toma la pelota, no busca una jugada de talento, la revientan, todos quieren rematar ahí la pelota que se rebote afuera del área grande, todos le tiran encima de los jugadores, eso no es eficiencia, habrá que tocarla, o sea, buscar cómo romper la barrera y eso de reventar la pelota de donde la tienen, de la media cancha quieren tirarle a gol, porque están desesperados. No, es desesperación, es desesperación. Toma claro de que no hay orden, no hay sistema y están desesperados el equipo rival. Bueno, pues vamos a aprovechar Ricardo Antonio Escobedo, Martínez, Héctor Martín García, saludos que se comunican a María Elena Pérez Bacheco, a Elia Macías Vargas, a también María del Rosario Mora, Elizabeth Rodríguez, a César Macías, bueno, a Mario Méndez y Rodrigo Romero, toda la gente que se está comunicando con nosotros a través de las redes sociales, pero especialmente un cordial y una cordial felicitación a Octavio Flores, nuestro gran manager, fue su cumpleaños, Flor Manager. Ah, no, felicidades que invite al mole después, ¿no? Sí, 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 ya fue a prepararlo, de hecho, ahí lo vemos, amarró cámara y bueno, fue a calentar ya el mole. Bueno, y hablo de saludos, ya decíamos que José Guadalajara es un equipo espectacular, lleno de extranjeros, es de jugadores mexicanos, ¿de dónde se busca sacar? Hay una hornada de más de 100 mil, 150 mil estudiantes de José Guadalajara que ahorita son sujetos a los que se interesan en fútbol, a ver, a buscar talentos que está haciendo la UDG y esas zonas como la de los saltos, Ocotlán que ha sacado a tanta gente en primera división como el Johnny, hay 15 filiales mi querido Pablo, 15 en el país, está Yucatán, está en el Estado de México, Colima, varios. Y ya lo importante es el salto también, habrá que mandar un saludo a la gente del salto que son 100% futboleros, a Río Grande, a la gente de otros equipos como al Atlante, ¿no? Pero el principal es el Río Grande que generó muchos jugadores de talento y ahorita tienen a muchos con posibilidad de ser observados. Claro. Ojalá que se dé esto en toda la riviera de Chapala, hay gente futbolera que quiere participar. Oye, y también es importante decirlo, están el Cayo Díaz, está Víctor Rodríguez, está Aguizol, o sea, tienen los equipos. Josué Castillejos. Josué Castillejos. Entonces, todos esos. Comandados por Luis Plasencia, todos. Yo creo que eso es importante porque están todos tratando de ganar en sus diferentes divisiones. Y ojo, se incorpora la rama femenil, ¿eh? Ya no tarda, ya hay equipo universitario, pero acuérdense que a mediados, después de este torneo, todo el equipo de primera división deberá de tener equipo femenil, ¿eh? Y equipo de la Universidad de Guadalajara, ya está trabajando desde la temporada pasada. ¿Quién es su entrenadora? Claro, es Karol, no me acuerdo el apellido, pero es Karol ahorita. Ricardo Sotelo se lo va a saber. Sería importante llevarla a fútbol con garra y entrevistarla, ¿verdad? A ver si tenemos a Ricardo, nos está escuchando, que nos apoye. Yo los escucho, los escucho compañeros, pero ¿sabes qué es el que me aventaste a mí la bolita? Y quien se encarga de cubrir el fútbol femenil es Jesús Sánchez. No le hace, pero yo sé que es Karol. Según yo es Karla Rizzo. Karla Rizzo, ahorita vemos el apellido. Bueno, otro elemento a destacar, repito, que tiene ahorita la Liga de Ascenso en esta temporada, es que ya no aparecieron tantos jugadores argentinos o chilenos en la Liga de Ascenso. Hoy nos da mucho gusto decirles que, a excepción de Gabriel Caballero, que es el equipo de Dorados, y el técnico, Karlo, ¿qué? Karla Rossi. A Rossi, bien. Rossi. Decíamos que los técnicos de la Liga de Ascenso son Gabriel Caballero, que es argentino, no lo ha sido en México, el equipo de Dorados, y el otro es Mauro Camoranesi, que estuvo Camoranesi, que estuvo en el equipo de Coras también un tiempo. Sí, y ahí le fue bastante malo. Tuvo problemas, pero son dos jugadores y solamente son 16 mexicanos. Eso es muy importante porque habrá oportunidad de que no se abra tanto espacio extranjero. La segunda parte en la voz de Ricardo Durán Bello, ya estamos listos. Gracias, Sergio. Y el árbitro dice, vámonos. Que arranque la segunda parte en la cancha del Monumental Estadio Jalisco, la Universidad de Guadalajara sigue venciendo a estos bravos de Juárez en esta jornada tres de la Liga de Ascenso. Y la primera es del conjunto de la frontera que va hacia atrás en saque lateral. Recibe ahora el ciño, dejándola por el centro con Gilberto Barbosa amonestado y abriendo por el otro costado, donde ya la tiene Borelli. Trazo largo, recuperación del tren Rodríguez. Viene arriba a ir el uruguayo, busca filtrar por el centro y nuevamente Barbosa que levanta la cabeza, va con Borelli y este hacia atrás con Cirilo Saucedo. Viene Cirilo hoy vestido de morado y mete este trazo largo el ciño que quiere recuperar el balón, el que la tiene Luis Tellez. La deja con el tren, arriba a ir. Ahora con la joya Vázquez abriendo por costado de la derecha, donde la tiene ya Jorge Mora que mete el centro, pegan el grito sin ningún problema Cirilo Saucedo y aprovecho para saludar detrás de esa portería a mi tocayo y amigo Ricardo Sotero. Buenas tardes. Tocayo, muy buenas tardes, pues estaremos al pendiente de lo que pasa en esta portería sur, ahora defendida por Cirilo Saucedo, donde esperemos haya más actividad que en la primera parte. Pues se viene ahora el cambio de juego, costado de la izquierda, buscan a Borelli, el balón cerca de la línea de fondo de primera meta en el centro, el abanderado dice que Nanais ya no cuenta, ya hay saque de portería para Florencio Morán. Y en esa portería, señor Óscar Molgado se ha de estar tostando usted. Por eso me mandan de este lado, Ricardo, porque ya con mi color tan serio ya no se nota el bronceado. Esta última pelota a mí me parecía que no había salido, pero el abanderado dice que sí. Así que hay saque de meta para el equipo de Leones Negros. Además de que lo madrugaron, amigo. Sí, mira, es tanta la confianza que tiene Joel Sáenz en el planteamiento de lo que fue eficiente la primera parte, que no calienta a nadie de la UDG, mientras que en el equipo rival todos calientan para buscar la fórmula en minutos más. Y además, Pablo, yo añadiría que sin dejar de hacer un buen fútbol, una buena estrategia, no hubo tanto desgaste para el equipo de casa y eso le da beneficio al técnico para prolongar más cualquier cambio. ¿Pero por qué no hubo desgaste? Sí, sí, sí. Bueno, en Chiba también se hace bastante desgaste. Sí, sí, sí. Y luego el contragolpe. Yo no estoy diciendo que jugar no se desgaste, profe, pero ha habido partidos que son más exigidos, que corre sin sentido. Hoy no, hoy no se ha corrido a loco. Hoy tiene orden, orden absoluto, mira. Y cuando se trate de atacar, ve cuántos están adelante. Están nueve jugadores. Están todos. Nueve. Ahí marcaron una obstrucción sobre la joya Vázquez, sobre Jesús Vázquez. Y el que va a poner el balón en circulación es Jorge Mora. Dos hombres a la barrera, cuatro o cinco universitarios en el área. Nueve de Juárez cuando viene el tiro directo, pero le alcanza a sacar con los puños. Cirilo Saucedo, antes hay falta, toca yo. Sí, no quiere comprometerse mucho con los puños. Despeja este balón Cirilo Saucedo. Y es que ya no siente lo duro, sino lo tupido este arquero alguna vez de la selección sub-23. Y allá el trazo largo la quieren voltear. Jaime Toledo no pasa nada. Todo muere en las manos de Florencio Moral. Hoy totalmente vestido de naranja. Y vete el saque de manos largo el trazo buscando allá el pelón, el Cajetas Hernández. No hay nada y saque lateral para el conjunto de los Leones Negros. ¿Por qué el Cajetas es de Celaya? La verdad no sabría decirle, profe, pero desde que estaba en el Atlas le decían el Cajetas Hernández. Debe ser de Celaya. Las mejores cajetas del país. Campeón del mundo sub-17. Ojo que acá se viene el conjunto de Bravos. Ahí el tren que mete el pecho, pero antes señalan una falta. Así lo dice el árbitro central, Edgar Allan Morales Olvera. Sí, profe. Qué importante Riva ir, ¿eh? Sí, sí, sí. Controla bien en la mitad de la cancha, sirve la pelota, se incrusta como central, sale como volante ofensivo. Es volante de contención, perdón. No, este muchacho es un jugador importante. Qué bueno que se recuperó de su operación, ¿eh? Riva ir es uno de los personajes más importantes que tiene la media cancha del equipo de la Universidad de Guadalajara junto con Telles y el pelón Hernández hacen un buen triángulo. Allá el movimiento en corto, quieren sorprender, meten el balón al área sin problema. Esto lo va a tener ya Florencio Morán que mete ahora el trazo largo allá buscando a Vázquez. La joya la deja que entre el césped. Se entromete y al suelo el que la alcanza a recuperar ahora es Luis Telles. Y Telles levanta la cabeza, va a ir hacia dónde? Tiene hacia el centro con Jorge Mora y viene Mora. La pisa, le esconde la muestra y se apoya con Vázquez. Y mete este la cuchara al área buscando a Ismael Valadez. No pasa nada, las recuperaciones del conjunto de los bravos. Y luego abanican la brisa, ya se viene Becerra, buena la triangulación, sigue Becerra. Ahora Valadez pide en posición adelantada. Antes hay esa bandera levantada del asistente número dos, José Antonio Bucio, Pablo González. Tácticamente el equipo tiene una variante. Ahora Mora está atrás de Valadez, ya abandona el extremo. Me parece que busca estar más acompañando a Valadez. Pues a ver si se van acomodando cuando cruzamos ya la barrera de los cinco minutos. El ciño sigue ganando la Universidad de Guadalajara, uno por cero. Arriba ahí Rodríguez. El tren la tiene en el ombligo de la cancha. Ahora con Ismael Valadez entre dos, sale avante. No, el tercero le roba el esférico y se apoyan con Cirilo Saucedo. Y abriendo ahora por el costado de la izquierda, donde la tiene Borelli. Va a cruzar el medio terreno. Ahora por el centro, donde ya la va a ganar sin ningún problema Ferreira. Y revienta a donde caiga Sergio Enrique Navarro. Bueno, pues un arranque que verdaderamente sorprende por parte del equipo visitante, mi querido Pablo. Porque le arrebata prácticamente la intención y la iniciativa al equipo de casa. ¿Por qué? Porque va precisamente bajo del marcador. Sin embargo, también es agradable ver que el equipo de los Meledúos no se achica ante esta presión y hace lo suyo. Sí, mira, no revienta la pelota UDG. Siempre está tocando la pelota. Ferreira sí la revienta. Ah, sí, si te llegan dos, tres. Es el imperio, es el imperio. No, pero estos laterales siempre salen tocando la pelota. Y ahí estaba la paloma de la paz. Y esto le da orden a la UDG. Ahí está la paloma. No la viste por poco y le dan un balonazo. Como en el béisbol, mientras no pasa, no pasa nada. Está bien. Ah, ya el que la gana ahora es Jorge Hernández. La pierden en medio terreno y esta puede ser para los bravos. Atacan tres, defienden cuatro. A velocidad. Antes hay una falta de Ribahí Rodríguez. El árbitro ya la señala. Se lleva la mano al bolsillo. Y ahí viene, la dispara, señor Volgado. Sí, tarjeta amarilla para el número cinco, Ribahí Rodríguez. Del equipo de León Negros por frenar ese avance sobre Josué Gómez. Que ya le había ganado la posición. Ya se había subido a la moto. Ribahí simplemente le pone la mano en la espalda. Lo derriba para evitar que pasara mayores esa jugada. Me parece que adelantó la fila. Si no se aguardara mucho la media cancha. Y es donde se perfila la posibilidad en tanto espacio. 50 metros hacia la portería libres. Son riesgos que no debe correr la UDG. Lo que pasa es que en el tapón Jorge Hernández perdió la pelota. Estaban todos sin salida. No, si la pierde. Pero si la pierde, también los de atrás deben tener su posición. No dice alegremente al frente. No, no. Iban saliendo todos y ahí la perdió. Fue una... El ciño que la deja ahora por el costado de la derecha. Se le alarga el balón. Y no pasó nada. Todo murió en los pies de Florencio Morán. Que tendrá saque de portería. Señor Molgado, muy tranquilo en este momento. Sí, absolutamente. Como decía Pablutas, de vacaciones. El arquero local, Morán. La verdad es que no ha tenido jugadas de peligro en este complemento del equipo de Juárez. Y en general en el partido, salvo algún par y aquel travesaño. No ha habido mucho, mucho que contar detrás del arco de Florencio Morán. A mí lo que me está gustando es la forma como la mitad de la cancha de la Universidad de Guadalajara tiene un intercambio de posiciones. Y solamente Rivaí está ahí en el centro. Y eso trae como consejo agua. Ojo que se viene el centro. Segundo palo, manchón penal. Sigue la presión. ¡Disparo! Lo que se acaba de perder el equipo de Bravo. Señor Molgado, cerca nada más. La tenía, la tenía Obed Martínez. Le cayó ahí el rebote de un centro muy frontal que alcanzó a cortar Becerra. Le queda a Obed Martínez que la prende como viene y se va por un costado del arco del equipo Belenudo. Ahora sí, hay peligro y hay cosas que contar del equipo visitante. Bueno, tácticamente está preparando ya Joel Sánchez un movimiento. Manda a calentar a todos los jugadores que están en la banca. Ahorita nos dices quiénes son, mi estimado Molgado. Porque habrá movimientos. El equipo, ahorita me parece que se relajó. Está un poquito desorganizado. No están tan pegados como lo hicieron en la primera parte. Ya vimos el peligro que representa con el equipo de Juárez. Pues allá se viene el saque lateral de la joya Vázquez. La bola va volando y en el césped la pelea. Ismael Valadez es el camiseta número 4. Gilberto Barbosa el que negocia el saque lateral. Hombre al agua. El árbitro dice que nada. ¡Ay! Tiro, 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 tiro. Tiro de esquina a punta de la derecha. Parecía para menos, ¿no, Tocayo? Sí, fue un encontronazo ahí entre la joya Vázquez y el defensivo de Bravos. Al final, pues se va la fácil el árbitro central. Tiro de esquina y otra oportunidad para Leones Negros. Y van los hombres de altura además para el remate. Pues a ver, allá ya hay movimientos en el área de la Universidad de Guadalajara. El centro hay saque ahora de portería. Y del otro lado, señor Molgado, ya viene el primer cambio. Sí, ya está Joel Sánchez hablando con el chimpa Amador, con el número 81. En breve les comunicamos quién es el que va a salir. Pero el chimpa, un cambio ofensivo, es el que prepara el técnico Joel Sánchez. Bueno, entonces el chimpa se vendría al rectángulo verde. Allá Cirilo Saucedo y el grito de guerra en la cancha del Jalisco. Balón que va a ganar Barbosa. Con la testa prolonga el esférico. Ahora arriba ir, el rebote le cae todavía al conjunto de los Bravos. Ferreira que dice arriba Imperio y a donde caiga mi hermano porque no controla balón. Ahora Luis Tellez que va al choque, recupera el balón a base de agallas y luego le pegó de forma espantosa a profe Maturano. Oye, después de que hace una estupenda jugada que rompe la línea y el pase lo da mal. Qué lástima. Esos son los errores que hay que evitar, que hay que meterse en la concentración. Porque verdaderamente es donde hacen ver mal al equipo. Esto no lo vimos en el primer tiempo, mi querido Pablo. ¿No? Adelante. El trazo de Obed Martínez, pero bien el cruzamiento de Jorge Mora, Pablo González. Bueno, vamos a ver cómo funciona este el Chimpan, número 81 Amador, que es un jugador de talento. Generalmente debe jugar como media punta en la media cancha para atacar. Libre, ¿no? Sí, y últimamente lo mandaban como extremo, que no es la posición normal de él. Se veía muy limitado. Ojalá que lo pongan en el lugar adecuado y tal vez sacrifique a Vázquez, que no tanto contiene. No, pero Téllez es más de contención. No, Téllez juega libre también ahorita y Vázquez. Sí, pero está arriba ahí, Téllez y Jorge Hernández. Ese triángulo no deben romper. Eso no. Me parece más bien Vázquez que, en lugar de tener dos media punta, que era Mora y Vázquez, Vázquez debe salir para mí. Pues vamos a salir de la duda, señor Volgado. Sí, en este momento se realiza el cambio y va a ser el número 7, Jorge Hernández, el que abandone el terreno de juego. Anunciado, ya lo habíamos comentado. Daniel, el chimpa amador con el número 81, tendrá minutos de partido. Así que ahí está el primer cambio del equipo local. Un error completo para mí, sacar un medio de contención de este nivel que estaba trabajando estupendamente la primera parte. Y meter un hombre de ataque, me parece que son errores, error del técnico, buscar un segundo gol cuando tienes ya uno. Yo no, fíjate, yo no lo veo como error, yo lo veo diferente. Mete a un jugador que rompe líneas y que destronca. Lo está colocando ahorita del lado izquierdo, pero él puede hacer entradas por el centro haciendo diagonales. Y baja a Telles y baja también a La Joya, a Vázquez, y Mora está abierto. Mora no hace ese trabajo. Es el ribair, por derecha Hernández, por izquierda Luis Telles. Si quita Hernández, deja un hueco enorme porque Mora no es contención. No, pero Mora no. No va a corretear. Ni Vázquez tampoco, ni Vázquez. Lo natural era Jorge Hernández. Sí, y además le da la responsabilidad a Luis Telles. Esa responsabilidad de la que tú hablas, mi querido Pablo, se queda como central Luis Telles. Y el Chimpa Amador estará haciendo de medio campo hacia abrirse el lateral, porque ya lo vimos por el lado izquierdo. Pero yo no estoy de acuerdo, porque el Chimpa, repito, es para jugar más al frente, más atacar. Ahorita no es el momento. El conjunto de los bravos funciona. Y para mí sí. Tocayo, que quiere empezar a tejer las jugadas, Florencio Morán se queda con ella en su portería. Oye, Tocayo, y se vienen dos cambios de bravos de Ciudad Juárez. Perfecto, a ver si ahora nos informas, Tocayo, cuando se viene el balón al Chimpa. Cirilo Saucedo deja que el balón se vaya por la final y en cualquier momento, Tocayo, se van a venir las dos modificaciones juntas del lado de los bravos. Si te comento, es el número 8, Cristian Gordillo y el 17, Magno Aparecido, quienes van a ingresar al campo. Perfecto, entonces Gordillo y Aparecido estarán ingresando allá arriba. Ir a Banica la brisa, no pasa nada. Y saque de banda para el conjunto de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Antes del cambio, la táctica generalmente que utilizan los entrenadores o la estrategia, si estás ganando el partido, el que tiene que hacer primero los cambios es el equipo rival. Y después, a lo que haga el rival, que mete un delantero, un medio táctico, etc., el equipo que va ganando debe hacer el correctivo. Aquí porque el tiburón hace el cambio primero y ahorita vamos a ver qué presenta el equipo de Ciudad Juárez. Me parece que no era lo adecuado a adelantarse. Tocayo, vamos al campo contigo. Se sale con el número 5, un defensa, Eder Borelli, para dejarle su lugar al número 17, quienes comentamos, Magno Aparecido. Perfecto, entonces Aparecido me parece hombre por hombre, ¿no, Pablo? Es un delantero, metió gol la semana anterior. Es de mucha capacidad. Pues a ver ahora cómo lo acomodan en el terreno de juego. Allá Barbosa y va a meter el balón hacia atrás con Cirilo Saucedo. Y Cirilo abriendo con el ciño que hace la maga y se viene hacia adelante, dejándole el balón por el centro a Juan Cortés que la busca. Antes el que la recupera es Carrijo Leandro. Y otra vez va con Juan Cortés. El balón que la gana por arriba, bien Ferreira y saque lateral a favor del conjunto de los bravos de Ciudad Juárez. Todo esto junto al área técnica de Joel Sánchez. Y va a haber otro movimiento, Tocayo. Sí, el hombre que ya hemos comentado entonces, Cristian Gordillo, el número 8, va a ingresar al campo. Un momento más te comento, me parece que es... El brasileño el que sale. Sí, el extremo izquierdo brasileño. Es este jugador brasileño. Sidney Sciola. Sidney Sciola, número 16, es quien sale del campo. Perfecto. Entonces, ya también entró Gordillo, que ahí empieza a buscar el esférico. El balón va con Juan Cortés. Y este va por el centro y le van a dar toda la vuelta. No le alcanzó a recuperar la fuella Vázquez. Incluso ya el ombligo de la cancha. Atacan dos, defienden dos. Buen balón adelante con Ismael Baládez. Lo viene persiguiendo el ciño. Bien le hace la cobertura. El brasileño le roba el balón y va a ver tiro, 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 tiro. Tiro de esquina, punta de la izquierda a favor del conjunto de la UDG, Pablo. Quiso hacerle un túnel, se quedaba solo con la pelota. Si ya es un taco, venía el chin para atrás. Pero bueno. Si ya mete un taco, venía el chin para atrás. Son jugadas que se desperdician en el contragolpe. Pero eso es la posibilidad finalmente de la UDG. Buscar un contragolpe que dé el gol más. Se viene la joya, ¿verdad? El cobro de la joya Vázquez. Balón al banchón penal. ¿Qué pasa? No llega nadie de la universidad. La alcanzan a reventar los bravos. Va a haber saque lateral a favor del conjunto que dirige Joel. El tiburón Sánchez. Ahí Becerra la gana en el cinturón de la cancha. Y ahora sí la busca con la joya. Buena la recuperación y Gordillo es el que la tiene. Gordillo la deja por el centro. Donde ya la tiene Carrijo y mete todo el cambio de juego. Allá donde la recupera el conjunto de los bravos por el costado de la izquierda. Balón al área. Antes hay bandera levantada. Parecía importante, señor Molgado. Sí, la verdad es que fue un centro por delante de los defensas. Al cual llega Josué Gómez. Que estaba un paso adelantado. Por eso es que se pita esta posición adelantada. Pero es una jugada que revela cómo puede hacer peligro el equipo de Juárez a la Universidad de Guadalajara. Mira, vamos a ver la repetición al momento del toque. Se ve muy apretada la jugada. Pero bueno, se la damos por buena al abanderado al asistente, Marco Antonio Vizguerra. Cuando viene el despeje de Florencio Morán, sin ningún problema la va a tener el ciño. ¿Cuántos minutos van? Chimpa no toca la pelota. Estamos a punto de llegar a los 19. El ciño que tiene metros por avanzar. Juan Cortés que es el que la busca. Buena la barrida ya de Luis Telles. No pasa nada. El balón se fue nuevamente por el saque de banda profesor Rubén Maturano. Bueno, mira, no la ha tocado como dice Pablo, pero lo que pasa es que acaba de entrar y el equipo necesita jugar con él. Este muchacho, yo le tengo mucha fe y cuando agarre la pelota va a romper líneas. Va a romper líneas. Dime qué tiene que hacer el que tiene el gol 1 por 0 a favor. Debes contener, defender y como lo hizo la primera parte. Ahorita no es alegre, metes un delantero, es como ayer el equipo de Chivas que metió a fiel. Pero no está de delantero, está de volante izquierdo. Está de volante izquierdo. Pero es un delantero. Estaba ganando, ¿para qué metes a fierro? Mejor un medio de contención o un medio que le dé fluidez a la media cancha. El partido anterior demostró el tiburón que hay la capacidad para poder contener. Mantuvo 45 minutos el triunfo. Sí, 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 no cambies. No lo cambies. Yo ahí también voy de acuerdo. Y busca el contragolpe, busca la velocidad. Mete entonces y habilita al chimpa que tiene velocidad. Bueno, acá va a poner el balón Castro. Cuatro en el área. Le da indicaciones a sus compañeros. Diez hombres de la universidad en el área. Y los bravos solamente están cuatro fuera. Todos los demás adentro. Buscando el remate al manchón penal. Acá el cobro que va volando. La bola, el cabezazo se va por encima. No hay peligro para la portería de Florencio Morán. Y el que se está cocinando en las vacaciones es el señor Molgado. Sí, sí, sí. Está durísimo el sol en este momento. Se hicieron mosca los dos defensas centrales del equipo de Juárez. Tanto el ciño como Quilberto Barbosa fueron a encontrar la pelota. Ambos ganaron la posición y se estorbaron mutuamente. Por eso el remate se fue por un costado de la portería de Florencio Mora. Pues allá el despeje de Florencio la prolonga Jorge Mora. El que la controla ahora es Ismael Valadez. Abriendo por el costado de la derecha con padilla. Le mete la velocidad. Le mete en una zancadilla. El árbitro marca la falta. Y le dice que para allá. Y luego que siempre no. Y se está discutiendo allá Jorge Mora. A ver qué sucede. Tocayo Ricardo Sotelo. Sí, porque el central marcó el saque de meta. Pero es el juez de línea quien decreta la falta. Entonces, pues como estaba más cerca, el central le pasa. Y le deja el criterio obviamente al juez de línea. Y entonces hay una jugada de peligro. Tiro indirecto para la Universidad de Guadalajara. Y de nueva cuenta se suman los hombres de altura. Perfecto. Y acá en el círculo, en el cinturón del medio campo. Están dialogando el asistente y el cuarto árbitro. Se viene el balón al área de Jorge Mora. El cabezazo es defensivo. Y ahora se viene la contra del conjunto de los bravos. La recuperó Castro. Va a toda velocidad cruzando medio terreno. Gana la joya Vázquez al césped. El central dice, levántate y anda, que no pasa nada. Y Florencio Morán la tiró a zona de nadie. No fue falta, ¿eh? No, no, no. Se cayó el jugador. Pero también Vázquez la contuvo bien, ¿eh? Sí, se cruzó perfectamente. Sí, muy bien. Nomás ya no le dio para más para recuperar la pelota. Se cayó simplemente. El ciño que controla de parte externa y luego se estaba metiendo en problemas con el chimpa. Recuperación de la UDG. Bueno, ya con el pecho a la prolonga Ismael Valadez. Ahora Jorge Mora ya la deja en Valadez. Se va a quitar a Cirilo. Ya lo hace. Mete el tiro. Le pegó espantoso. Valadez no pasó nada, Tocayo. Sí, cruzó demasiado el disparo. Ya estaba vencido también Cirilo. Pero también el ángulo ya estaba muy cerrado para Ismael Valadez. Y parecía, se antojaba para que le pegara de primera instancia sin necesidad de hacer el recorte. Pero el centro delantero optó por esto. Y al final se pierde la más clara del partido. Se la perdió Ismael Valadez. Pablo González. Bueno, normalmente es tiro directo, no es la forma de abrirse más. El ángulo está cerrado, es buscar cómo globear la pelota con talento, vamos. Le faltó esa jugada a Ismael. Es que ha tenido poca su oportunidad. El recorte, en lugar de haber sido hacia afuera, era hacia adentro. Ahí se equivocó. O picar la pelota, repito, ante la salida del portero. Está bien, pero cuando se abrió, ahí se cerró el ángulo. Bueno, Ferreira que mete el centro, se resbaló. Barbosa la dejó, Valadez. Y qué bárbaro que atajadón de Cirilo Saucedo de 10 y estrellita, Tocayo. Pero sabes qué, el error de Ismael Valadez, porque tiene todo el tiempo del mundo. Controla el balón, voltea, mira la posición de Cirilo Saucedo. Tiene toda la ventaja y sale su disparo. Quiere colocarlo demasiado al poste y Cirilo intuye y hace la atajada del partido. Pues está Cirilo recuperando el balón y mete el centro. Manchón penal, cabezazo defensivo. Ribair la busca. El cabezazo que sigue la bola por los aires. Y el que la va a buscar es ahora Arturo Ortiz que se resbala. Como puede, revienta el conjunto de los bravos. Ahora Jorge Mora y la repetición. El cobro se resbala Barbosa. La deja en Valadez. Y este mete el fierrazo. Y Cirilo, como puede, revienta el balón. En falta Tocayo Ricardo Sotelo. Sí, ahí quedó un hombre tendido de bravos de Ciudad Juárez. Luego de un encontronazo. Y se prepara, se viene el tercer y último cambio, además, de bravos de Ciudad Juárez. Vamos a ver si no se modifica por el hombre que está, además, tendido en el césped. Pues le están haciendo movimientos de piernas. Como que se le fue el aire. Sí, es que le dio el balonazo. Le da un balonazo. Lo retrataron, pues, y lo sofocan. Así es que, bueno, pues ahí quedó tendido. En este tiempo vino Rivair, platicó con Joel, un movimiento táctico que realiza un ajuste. Y también lo hizo el portero, para ordenar que no se vayan tanto los defensores al medio campo. Pues ahí al trazo largo que alcanza a recuperar a Arturo Ortiz y la revienta hasta la zona de palcos. Otra vez Ferreira. Ah, el movimiento no fue a Arturo Ortiz, profe. ¿A Fortiz? Sí. Bueno, y la otra, no traen los zapatos adecuados o qué pasa, qué resbalón. Está mojado, ¿no? Lo que pasa, profe, es que también, hay que decirlo, la cancha está flojita porque anoche aquí hubo también actividad. Tienes razón. Y bueno, y ganó el Atlas. Efectivamente, el campeón. Bueno, entra con el número 10, Raúl Enríquez, toda la carne al lanzador de parte de Bravo de Ciudad Juárez. En este momento les informo quién es el jugador que salió del campo porque los números hacen prácticamente imposible la visibilidad. Bueno, acá se viene el balón al área, la baja nuevamente, el disparo. Se salvó la universidad, allá llegó Arturo Ortiz de Salvador, señor Volgado. Sí, 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 alcanzó a tirarse al pasto, a meter la pierna porque estaba solo el jugador de Bravos para fusilar a Morán. Así que una oportunidad que desaprovechan otra vez los Bravos. Les confirmo, el que abandonó el campo por parte del equipo de visitantes fue Jaime Toledo, el número 26. Perfecto, entonces Toledo a la banca y ahora se viene el cobro de Enríquez, el cabezazo que no llega. El que la busca es Jorge Mora, le van a caer dos. Los ladrones le están haciendo presión y salió avante. Ahora la busca Barbosa contra la joya Vázquez, la gana Barbosa, la pisa la joya, el balón ya se fue. Y va a ser balón para el conjunto fronterizo. El abandonador se esperó, levantó la bandera y no dijo para dónde. Hasta que señale el central. Dijo, no me equivoco. El ciño, a el ciño se le estaba viniendo la noche, el que la tiene es Castro y mete balón prolongado al fondo. El que la cubre ahora viene es Ferreira. Para afuera. A donde caiga. Y ahí no puede andar jugando. Para no evitarnos problemas. Es una zona de seguridad y tienes que jugar, si no tienes control, rómpela. Bueno, y llama la atención que el equipo visitante ya realizó sus tres cambios. Sí, le viene el centro. Perdón, Sergio, porque viene el cabezazo. ¡Ay, saque! En la portería de Florencia Orán, saque de puerta. El cabezazo se fue desviado. Señor Molgado, le están quitando sus vacaciones. Sí, sí, sí. Aparece que por fin está decidido el equipo fronterizo en empatar este marcador. Ahora fue Obed Martínez que ganó la posición, pero no pudo hacer un buen contacto. Un buen contacto de cabeza le dio ahí entre hombro y oreja. Por eso la pelota se fue por encima de la ruta. Dices bien, Sergio, de que hizo tres cambios ya el rival y no hace ajustes Joel. Joel, lo que no entiendo es cómo hizo primero que el rival. Cuando estás ganando el partido, repito, se aceleró porque el chimpa no toca la pelota. Es más, falta más gente en media cancha que la posición que tiene el chimpa. Buena la barrida ya de Arturo Ortizis. Perdón, Sergio, porque se viene toda la presión de Castro que mete el centro. Pero el cabezazo que en el manchón penalmente disparó. ¡Ay, ay, ay! Se salvó la universidad, señor Volgado. Me parece que fue Enríquez quien se la perdió. Así es, así es, Ricardo. Fue Raúl Enríquez en otra jugada de esas en que toma mal parada la defensa del equipo de Leones Negros. Un centro, la segunda jugada siempre es importante y siempre la está ganando el equipo visitante. Otra vez le quedó a modo a Raúl Enríquez. Cruzó demasiado. Por poco nos tira el micrófono. Pues se salvó el conjunto de la Universidad de Guadalajara. Ahora viene Jorge Mora. La deja en Baladés nuevamente. Se abrió Baladés. ¿Por qué? ¿Por qué, Tocayo? ¿Por qué? Y otra vez parece que piensa demasiado la jugada cuando puede pegarle de primera intención cuando recibe el balón. Se espera, lo adelanta, le permite a Cirilo que se ubique perfectamente, que le cierra el ángulo. Y el disparo, mucha potencia, pero muy, muy desviado de la cabaña. ¡Hasta las palomas huyeron! Se salieron de la zona. Mira, la pelota que tuvo de gol el equipo de Juárez fue motivado por la ausencia de Jorge Hernández. Estaban dos jugadores al ataque libres porque falta un jugador de media contención. El tiburón debe hacer un ajuste en la media cancha para incorporar a un agente más de ataque, aunque saque a Mora o que saque un delantero. Está faltando ese hueco que dejó ahí Jorge Hernández. Jorge Hernández. Pues sí, Sergio. Dos libres estaban. Sí, además Mora no ha aparecido tampoco, ni el Chimpa, ni Mora. No. Y las fallas de Valadez. Creo que la verdad es que el equipo ya ha perdonado demasiado. Y dicen por ahí que el que perdona pierde. Mira, ¿por qué aguanta tanto el tiburón sin hacer el ajuste? Si está visto que se necesita ahorita un ajuste en la media cancha para fortalecer la contención que tanto también funcionó en la primera parte. Decía Manolo Lapuente que gol fallado es gol en contra. Y Valadez ya lleva dos. Se le haga la boca a Chicharrón. Sí, esperemos. Pero ahí va el Chimpa. La vuelve a dejar con Ismael Valadez. Le rebota el esférico. No hace buen control. Y ahora se va a morir todo en las piernas de Cirilo Saucedo. Valadez lleva esta última jugada como que se trastadillo. Y ya le quedó la pelota muy cerca. Ya no fue patria. Pues se viene ahora el conjunto de los bravos por el costado de la izquierda. Ahora el que la tiene es Obed Martínez dejándola en Barbosa. Allá ahora por el otro costado el que la tiene el equipo de Juárez. Abriendo con Castro. Y viene Castro con el enganche hacia adentro. Le puede pegar Castro. Mete disparo. Venía peligroso, chorreado. Pero no quiere problemas y recuesta Florencio Morán, señor Molgado. Lo hizo muy bien Castro. Y la ventaja o más bien la complicado de este último disparo es que lo venían jalando. Por eso no puede hacer un contacto mucho más fuerte. Para fortuna del equipo local. La pelota sale muy despacio a las manos del arquero. Pues entonces no pudo más el conjunto de Juárez. Estamos llegando a los 30. Los últimos 15 se están jugando ya en la escancha del Jalisco. La UDG sigue venciendo 1 por 0 a los bravos. Castro, costado de la derecha. A ver a dónde va Castro. Levanta. ¿Dónde está el ajuste del técnico que tiene que hacer en este momento? Ya tomó la tableta. Parece que se dio cuenta de que son, lo decían, el entrenador este que comentábamos. Manejo de partido. Manejo de partido, decía Roca. 10 minutos faltaban y más con el marcador en favor. Tiene que meter un contención, un defensa más. Claro, porque a fin de cuentas estás dando oportunidad. Y el equipo de Bravos de Ciudad Juárez se ha ido al frente verdaderamente. Y peligroso. Pero vamos a ver cuánto más aguanta los cambios el tiburón. Pues el caso es de que los bravos están encima. Están a pedre y a pedre el rancho. ¿Qué les parece Figueroa en la central hacer una línea de 5? Línea de 5. Pues cuando se viene el centro, raso. Queda el balón, todavía en el área. Como puede Luis Tellez la revienta. Y este es Castro. Le va a pegar. Mete fogonazo. Que se va abierto. No pasa nada. ¿En esto de quién entraba? ¿Qué prefieres? ¿A Chimpa o Rafael Figueroa en la saga central? Línea de 5 defensores. Entonces, era indicado... O sea, quitaste la contención que era por la mano derecha de Ibaír. Se llama Jorge Hernández. Si lo quitas, pon otro. No, pues uno para que juegue alegre. Para no permitir que se vayan tres delanteros para atacar. Acá viene para meter el balón al área Enríquez. El balón que queda desviado. Y ahora el Chimpa Amador va por velocidad a recuperar el rebote. El que le alcanza a recuperar es Juárez. Ahora Valadez la deja en el tren. Este con el Chimpa Amador. Y le van a caer entre dos. Le van a robar el balón. El central dice nada. Sí, falta. Parece que hace berrinche el central. Cada que marca una falta. Tocayo. Sí, ahí... Pero efectivamente se habían llevado al Chimpa Amador. Que tenía la ventaja. Porque además Ismael Valadez ya estaba esperando el balón. En un mano a mano con el defensa de Bravos. Pues mucha impaciencia de parte de Miguel de Jesús Fuentes. Tanto cuando falla su equipo. Como cuando falla también la Universidad de Guadalajara. Está viviendo y pende de un hilo este técnico. Y ya se asomba el segundo cambio, señor Borado. Ya se tardó mucho. Sí, está platicando. Mora que mete disparo. Apenas desviado de la portería de Cirilo Saucedo. Voy contigo, Tocayo. Sí, ahí había intentado Jorge Mora ante la desesperación. Y en el recurso que tiene además este mediocampista. Sacó un zurdazo que se va desviado. Y otro intento más de la Universidad de Guadalajara. Cuando sí ya se viene el segundo cambio. Ahora sí contigo, señor Molgado. ¿Quién? José Damián, el número 101. Es el que se prepara para entrar al terreno de fuentes. Que viene con motivación extra, Damián. Y va a venir el cobro de la joya Vázquez. El centro al manchón penal. El cabezazo es defensivo. Luis Telles se quiere avivar al hombre al agua. Falta, señala ya el central Edgar Morales. Y en cualquier momento se va a venir Damián a la cancha. El ciño que mete el trazo largo. No, bueno, le tiró el balón a la espalda. Y se perdió la jugada con el conjunto de Juárez. Señor Molgado, viene el cambio. Sí, ya se está preparando. Aún no anuncian quién es el que va a abandonar el terreno de juego. Aprovecho esta pequeña pausa para saludar al profe Maturano. Pumas uno, Cruz Azul cero, minuto setenta y cinco. Muchas gracias. A ver si te pones el saco porque te ves muy van con la camisa blanca. Lo escuché bien, me lo puedes repetir. Gracias, Sergio. Pero vaya puesta de por medio también o no. No, ya no hay noches. Le apostaba que se pintara el pelo, pero no quise. No, no, no. No, bueno. ¿Y tú qué ibas a hacer? A ponérselo blanco. A raparme. Bueno, se viene. A pintárselo de blanco. Imagínese. Ahora sí, señor Molgado, vámonos con el cambio. Se viene ya José Damián. Sí, ya está por ingresar este jugador de Leones Negros. Y el que va a abandonar el terreno de juego es el día de hoy un fallo. Pero un fallo, Ismael Valadez, con el número veintiocho. Así que a la cancha, el ciento uno, José Damián. Pero habíamos dicho claramente que el equipo necesitaba tapar ese tapón de Leones Negros. No sé por qué hizo el cambio. Pero sale centro delantero porque ahorita se requiere nada más manejo de partido. Comerse los minutos y defenderse con lo que puedas. Viene pues una gente más de media cancha y sacrifica al delantero para que lo quiero. Claro. Está bien. Entonces, para ti, mi querido Pablo. Sí, sí, sí. Pero eso del chimpá jamás. Pues ojo, que aquí ya la ganó José Damián en medio terreno. Busca allá el chimpá, el hombre que cae al set, recupera el balón, el conjunto de Bravos, el ciño. Atrás con Cirilo Saucedo. Y Cirilo con el ciño. Vamos los Bravos por derecha. Ahí el choque de Jorge Mora con Castro. Y luego Mora la regresa. Hace un corte de manga. Calma, calma, calma Mora, porque sabemos cómo es Fosforito. Fíjate cómo están los dos centros delanteros del equipo de Juárez encima de los dos centrales. Si tú le avientas una línea de tres, sobraría uno de los centrales. Y con eso la línea defensiva queda completamente desguardada, faltando 13 minutos. Mira, yo creo que debe no tardar mucho tiempo. El cambio indicado ahorita es Rafael Figueroa que entre para atacar y sacar a Moro, sacar al chimpá. Porque está bien visto que ahorita habrá que aguantar este marcador. El chimpá acaba de entrar, Pablo. Pero si ya lo ocupas para hacer un gol, ya lo tienes. Estás ganando uno por cero. El chimpá para afuera y Rafael Figueroa en la central para hacer línea de cinco. Y que impida la llegada de los rivales. Ahora, si tienes que hacer el cambio para asegurar la victoria, pues hazlo. ¿Cuál es el problema? Pues allá viene Enríquez. ¿Para qué tanto caliente y hambre? Enríquez va a meter el balón al área. Luis Telles le dice, sácate para atrás. Se estábamos. Sácate para atrás. Le dijo, hazte para atrás. Ay, ahí está el centro, pero no llegó el ciño. Es que le estaba estorbando. Se quería ver Ganday al compañero Telles. Cuando viene el balón por el otro costado buscando el centro. Pero nada, dice allá. ¿Cómo dijiste, Ricardo? Sácate para atrás. Sácate para atrás. No, dijiste, sácate para atrás. Para atrás. Estuvo buena, ¿eh? La debes de patentar. No, es una estrategia muy buena. Sácate para atrás. ¿Qué hacemos? Sácate para atrás. Oye, ¿hasta cuándo se le va a iluminar la mente a Joel? De los minutos que faltan. Faltan ocho minutos. Mete a Figueroa. Mete un defensa que pueda dar más seguridad. Que la reviente, vamos. Pues eso se han estado haciendo, Pablo, desde los últimos diez minutos. Ahí al que la tiene arriba y la ponen en el césped. La joya Vázquez. Desparrama tres. Los agarró de glorietas. Bien la joya. Mete el balón largo. Antes llega Barbosa y recupera el esférico. El tren Rodríguez hace lo propio. Balón lateral. Se va a favor del conjunto de los bravos. Así lo indica el cuerpo arbitral. Fíjate, Vázquez hace cosas buenas. Rompe líneas. Se quita el hombre. Y la última jugada la pierde. Nápoles se acerca con el tiburón para decirle que es tiempo del cambio. Mira. Están como leones enjaulados los dos. Pues se le está jugando el tiburón, ¿eh? Se le está jugando la verdad. Acá el que se viene es Arturo Ortiz. Ya se cayó al Césped. Le dicen levántate y anda porque no hay falta de recuperación de los bravos. Cruzan el medio campo. Costado de la derecha. Tienen a Cortés. No se la prefieren dejar. Obed Martínez abriendo por el costado de la izquierda. Y ahora se viene el centro. No se puede hacer el pase. El que la va a tener ahora es este Castro. Dejándole en Barbosa. Y nuevamente Barbosa la recibe. Pero no la quiere. Y la regresa con Alan Zamora. Y Zamora con quien levanta la cabeza. Va a ir con el ciño. No prefiere abrir con Castro. Y este va a ir hacia dónde. Con Obed Martínez en el ombligo de la cancha. Y nuevamente Barbosa. Y Barbosa va a levantar la mirada. Y mete el trazo largo. Larguísimo. Como buscando acá adelante a Castro. Que no puede hacer la recepción. Se le fue el balón. No pasa nada. Realmente está desorientado el equipo rival. Todo el partido no ha tenido la paciencia. Y sobre todo la forma de armar una jugada organizada. Con buen toque de pelota. Todos quieren reventar. No hayan el camino. Faltan siete minutos. Claves para que el equipo no pierda a UDG. Pues estamos llegando ya a los treinta y nueve y medio. Y la UDG sigue ganando uno por cero. Y el ciño le salió a lo basquetbolista. Se la bajó de forma magistral allá a Castro. Para que hiciera el movimiento de banda. El árbitro dice que fue el balón. Y síganle. Barbosa la gana por alto. La joya Vázquez la ganó en el ombligo de la cancha. Viene la joya. Le cae el primero. Ya lo desparramó. Y ahora abrió por izquierda con Mora. Le regresa el balón a Vázquez. Otra vez Mora la va a cucharear. Buscaba adelante a la joya. No puede. Tiene allá Becerra. Entre dos salió avante. Jorge Mora se vistió de gala. Y el rebote la protege solamente la joya Vázquez. Rápido la tira larga buscando a Mora. El ciño la busca, la controla y la revienta. Y ahora Obed no pasa nada porque la recupera rápido. El conjunto de la UDG, la joya Vázquez. Ya le pegaron un recuérdame. Falta. Oye, y Vázquez ha estado muy activo en los últimos minutos. Sí, sí, sí. La verdad. En cuanto salió el centro delantero, Vázquez ha estado muy bien. Se echó el compromiso. El teniendo cuando se ocupe y ahorita le da aire, salida al equipo de Museo Guadalajara. Se echó el equipo al hombro, dicen. Mira cómo va caminando Mora. Ahí viene el cambio. ¿De cuánto te tardaste, tiburón, para darte cuenta? Pero viene el San Romo. De que el equipo... Ahí está Romo, sale. Un delantero. ¿Cuánto te diste cuenta? Dile, Pablo. Dile, Jeno. Tanto tiempo para decir, este hombre va a meter un remate de cabeza. A ver si llega a tocar la pelota. El disparo de Mora. Ah, se va desviado. Le quitó pintura al travesaño, Tocayo. Sí, pasó arriba de larguera. Un tiro con mucha potencia. Y así le había pensado Jorge Mora. Una distancia considerable. Aún así, pues el 10 Leones Negro se tuvo confianza y por poco le sale. Saludos, por cierto, a toda la gente que nos sigue a través de Facebook Live. Allá en la frontera. Son 823 gentes las que nos están siguiendo en este momento a través de la red social de Facebook Live. Oye, es inexplicable cómo me mete un centro delantero cuando faltan estos minutos. Tres minutos para defender y aguantar el marcador. Vete a un delantero para ver si puede meter un gol ahorita. Está jugando con juego. O retener la pelota. Digo, qué valentía. A estos cambios. Vamos, señor Romo. No dijo nada, yo no dije nada. Es de básicamente delantero por delantero. Faltan tres minutos. A la cancha Isaac Romo cuestionado por Pablotas González. Y se va el autor del gol, Jorge Mora con el número 10. No, 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 no. Pues bueno, faltan tres minutos. Yo hubiera metido un ladrillo más en la portería que se llama Rafael Figueroa. A contener y a romper y no. Ya tienes a Chimpa para distraer. Tienes dos. Bueno, le salió la jugada. Lo que pasa es que a Isaac Romo debieron haberlo metido antes. Bueno. Pero ahorita lo meten también porque como es alto en los tiros de esquina, pues puede ganar la pelota, que eso es importante. Pues se viene el cobro de Enríquez, mete el centro, el manchón penal, el cabezazo es de Rodríguez, queda el balón todavía ahí. Florencio Morán, hay posición adelantada. Todo esto ya no cuenta, señor Molgado. Sí, bandera levantada, todo mundo reclama. De todos modos ya se le había ido la pelota al equipo visitante. Quedan pocos minutos. El equipo de Leones Negros comienza a ver la orilla, a ver si le sale la jugada a Joel Sánchez, que sigue ganando o perdiendo partidos en esta temporada con un solo gol. Está ganando, pero con muchas angustias. Y estos dos cambios inaceptables, el hecho de que meta a Chimpa y a Isaac Romo, bueno, rompe contra todo esquema de saber manejar un partido. Bueno, vamos a ver qué es lo que realmente le funcionan los cambios, mi querido Pablo, porque igual a lo mejor puede ser estrategia y lógica estrategia para nosotros, que lo estamos viendo, que estamos viendo la angustia a la que está pasando, pero hay peligro. Que se viene Padilla por costado de la derecha, mete el centro, el balón queda rebotado, el Chimpa le pegó, pero le estrelló el balón en los glúteos del ciño y se viene todavía la presión del equipo de la UDG. Por el costado de la izquierda la tiene Becerra, mete a balón abierto con José Damián, que mete el centro al área. No había nadie a donde metió el centro, parecía cambio de juego que va a tener ya el balón, el conjunto de los Bravos y rápidamente la ponen en circulación porque quieren el empate, quieren seguir invictos cuando queda todavía un minuto más lo que agregue el central. Van a cruzar ya medio terreno y ahora abriendo por el costado de la izquierda, balón adelante con Enríquez, el que lo persigue es Arturo Ortiz, al césped del jugador de Bravos, no pasa nada, Ortiz hace la mague, se lo quita de encima, mete el balón largo y tendido allá buscando Barbosa a cortar el esférico a Isaac el lateral Pablo González. Ya imagino al tiburón diciéndole a Isaac Romo cuando entraba faltando tres minutos, te metes y metes dos goles. Así me siento, a mí Balcaza sí me decía, entras Pablo y metes, vas a jugar cinco minutos, metes dos goles, si no por eso estás en la banca. ¿Y metías o no? Entraba y hacía lo que podía, ¿no? Dime que sea Romo, ¿qué va a ser? Este muchacho Ortiz, qué bien juega, ¿eh? Sí, se ha consolidado, ¿eh? En la saga se entraba perfectamente. Pues allá meten el trazo largo a Alán Zamora, la deja en Castro, ven a la recuperación del tren. No la pierda, no la pierda. Rivair Rodríguez y luego le llegaron por atrás, le robaron el esférico y la gana nuevamente. Carrijo que abre el balón por el costado de la izquierda, sigue la presión del conjunto. Cuatro minutos más, compañeros, de partido. Ay, ¿por qué está ahí tú? Cuatro minutos, entonces todavía hay historia que contar. Ya ves, te hizo quedar mal el árbitro, mi querido Pablo. Bueno, es que cuatro minutos. Mira, puede pasar eso, pero sabiendo que el rival es el equipo de jugadores no pasa nada. ¿Qué ha hecho todo el partido, dime? Mira, Pablo, pero con una que tenga. ¿Cuántas cosas organizadas? Acá se viene el centro, el cabezazo que queda por arriba y va a haber saque de portería, pero con una que clave, Pablo, ¿para qué tantas? Bueno, pero si ves que todo el partido ha sido dominado por el señor Guajara, la estrategia, y el equipo de jugadores, por más que lo buscan, no encuentra, le pueden dar, no cuatro minutos, media hora más y no va a ganar. ¿No crees? Sí, 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 o sea, ¿cuánto usted ha tenido realmente de apremio el portero de Lucía Guadalajara? Yo perdí, yo perdí que sean dos minutos, ya no. A fin de cuentas, angustiante ha sido la espera o la situación, pero sin embargo, se ha mantenido el equipo de casa, Pablo, y hay que reconocerlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Con el corazón, con la gana. Nomás los cambios no me gustaron, fue un error completo, ¿no? Ahora, el gol que está marcando la diferencia fue de mucha suerte también, de un error de Cirilo Saucedo. No, no fue suerte, fue un disparo bueno. Pero la U de G. El disparo sí, pero es un error de Cirilo Saucedo. No fue brillante, no es espectacular porque no tiene mucho talento, pero supo aguantar el marcador como hasta ahorita, tuvo la suerte también de desechar dos cambios, se aceleró el técnico, empieza a hacer cambios en el segundo tiempo, pero finalmente la impotencia del rival es lo que marca la diferencia. Yo, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero yo no hubiera metido a Damián y hubiera metido a Figueroa. Exactamente. Ahora sí, Rubén, tuviste acuerdo. Ahora sí. Porque fuiste entrenador. No, es que lo que pasa es que te falta un minuto, un minuto que defender con todo. Y este muchacho, pues es un jovencito que aunque tenga cualidades, pues ahorita lo que importa es el marcador. Lo metió por un acto emotivo, por encima de eso está el fútbol. Bueno, acá se viene el saque de Landa, Carrijo la busca por alto. El rebote va a ser para el conjunto de los Bravos. Castro le va a pegar, machuca el balón. Sigue la presión del conjunto de Blanco. Allá el ciño que hace piernas, mete la zancada, no pasa nada, se enoja y avienta patadas por doquier. Y ahora el Chimpa Amador lo van a desarmar. Vamos, Chimpa. Por eso. Estaba dormido el Chimpa y los Bravos se van a morir en la raya. El Chimpa era la salvación. Dime, ¿qué hace? Nomás con que no lo pisen. Entre Chimpa que conocimos. Ahí va el Chimpa y nomás con que no lo pisen es ganancia. El Chimpa que conocimos ha bajado de juego. Pues allá sigue la presión del conjunto fronterizo que sigue buscando de todas a todas el empate. Ha tenido para conseguirlo. Ha llegado pero no ha podido concretarla y luego acá se equivoca. Isaac Romo regala el balón. El ciño la controla. Mete ahora el balón largo a donde la tiene Castro. Va a tener la última en un tiro, 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 tiro. Tiro de esquina, punta de la derecha. Yo creo que no es no es tanto imputable al Chimpa. Si a ti te meten, profe, te están dando, lógicamente, pero te están metiendo en un momento en el que el equipo rival ni se necesitaba y se te va a guirir al Chimpa. El centro al área, el cabezazo. Se fue desviado. Se salvó nuevamente el conjunto de los leones negros porque se le venía la noche. Ya pidió el balón el árbitro. Pero no, hizo el amague solamente para dejárselo. Oye, fue un regalo. Fue un regalo, un auténtico gol. Pero lo que decíamos es un reflejo de lo mal que anda el equipo rival. Desorientado por el buen planteamiento defensivo de la UDG. Y la misma presión también en la que cayó. En el primer tiempo. No, también en el segundo. Profe, no le quitemos el mérito. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Dice el árbitro Edgar Morales. Aquí se rompió una taza y cada quien a su casa. La UDG liga dos victorias en la cancha del Jalisco. Seis puntos en tres jornadas. Y la UDG empieza nuevamente a hacerse fuerte en la cancha del dos veces mundialista Estadio Jalisco. Uno por cero venció a los bravos, Sergio. Una cara diferente ha mostrado el equipo de la Universidad de Guadalajara en esta tercera fecha. Es cierto, quizás cambios que no entendíamos pero a fin de cuentas mantienen la ventaja y eso es lo más importante y bueno, darle la oportunidad en momentos cuando Pablo no se necesitaba según nosotros. Hoy lo importante es que el Jalisco de Guadalajara tiene seis puntos. Seis puntos, dos victorias en el campeonato. Seis solamente Coras que tiene nueve. Pero está en la zona de calificación con sangre, sudor y lágrimas a pesar de los errores de los movimientos realizados por el tiburón en el segundo tiempo la U de G se mantuvo adelante. Vámonos con Ricardo Sotelo a nivel de cancha, vámonos. Estamos con Jorge Mora compañeros número 10 autor del gol. Jorge, dramatismo hasta el final en los partidos de Leones Negros. Sí, la verdad que nos ha costado un poco la posición de balón ellos también cuentan tienen muchos jugadores de calidad y bueno, lo bueno fue que se sacaron los tres puntos. El torneo pasado era la pesadilla jugar en casa hoy parece que es la fortaleza de dos partidos dos victorias, Jorge. Sí, teníamos que hacer pesar acá el Jalisco es lo que nos costó se nos está dando las victorias es más fácil corregir ganando y vamos a mejorar mucho. Quizás lo que hace falta es afinar la puntería todas las jugadas concretarlas. Sí, por ahí son cosas que pagan cualquier falla está bien no importa lo importante es el resultado al final y gracias a Dios se nos dio el resultado acá en casa otra vez. Gracias Jorge. Ahí las palabras de Jorge Mora número 10 y autor del gol además de Leones Negros. Y se encamina por ahí uno jugador del equipo visitante mi querido Ricardo Sotelo que estará ya en unos segundos contigo volvemos nuevamente adelante. Estamos con Leandro Carrijo delantero de Bravo de Ciudad Juárez Leandro hoy el balón no quiso entrar en la cabaña de Leones Negros. Sí desafortunadamente sufrimos un gol que no esperábamos pero no bajamos la cabeza mantenemos el ritmo y no conseguimos meter el balón meter el gol pero hay que trabajar para que eso no se pase más. ¿Qué enseñanzas deja un partido como este con errores incluso en la portería para el equipo de Braavos? No, todos sabemos estamos sujetos a equivocar hoy nos tocó equivocar pero hay que seguir para adelante porque perder todo el equipo no se perdió uno ¿Te parece justo el marcador? Bueno, pero ¿qué presentamos nosotros? Claro que no concluimos a jugarles pero el marcador ahí está es salir con un gol y conseguir la victoria. Gracias Leandro Hay las palabras de Leandro Carrijo centro delantero de Braavos Ciudad Juárez regreso con ustedes compañeros Bien, y nosotros vamos rápidamente a una pausa volvemos con los comentarios finales